Vengo de Laboratorio Educativo, es una empresa que montamos para dar formación a los centros educativos y sobre todo a los profesores, enseñarles a usar las herramientas específicamente del entorno de G Suite, del mundo de Google. Es nuestro objetivo conseguir que aprendan lo máximo posible y que conozcan esas herramientas para que luego las puedan aplicar ellos dentro del aula. He venido a hacer dos cursos, un curso ha sido el de consola de administración, es un curso que está enfocado para personas bastante particulares dentro del centro que son los que van a coordinar toda la parte de la administración de ese entorno de G Suite. Es un perfil un poco más técnico y ellos tienen que conseguir pues dentro del paraguas que forma G Suite conseguir configurar todas las aplicaciones y todos los permisos que van a dar o no dar dentro del centro. El curso de G Suite para docentes les enseñamos a usar todas las herramientas del entorno de G Suite. Aprenden Classroom para hacer una clase online o presencial o blended. Lo bonito y lo potente de todo esto es que aprendan a trabajar en colaborativo. Entonces las formaciones las hacemos ya de por sí colaborativas para que trabajen los propios docentes en colaborativo y luego les resulte cómodo y fácil implantar eso mismo en sus centros con sus alumnos. En cuanto hay unos cuantos docentes dentro de un claustro que empiezan a mover este tipo de acciones y empiezan a hacer metodologías activas con el apoyo de estas herramientas cambia bastante la cultura dentro del centro y se avanza mucho. Sobre todo se lo pasan mejor ellos y se lo pasan mejor los chicos.